¡Hey! Muy buenas a todos y casi me parto el cuello reaccionando a Venom, de resumen random. Recordad que subo vídeos todos los días reaccionando al random, a Meme Random, a Mesa Sinfonía y a un montón de vídeos más. Y ahora casi me parto el brazo, pero ¿qué me pasa? Así que suscribiros que es gratis y también pues si queréis haceros miembros o lo que queráis, pues lo agradecería mucho porque me apoyáis en el canal y compartid mucho el vídeo. Lo más importante, crear un clip. ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué es eso? ¡Pero qué es eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Agárrate, carnal, que hoy te voy a contar sobre Venom! ¡Poslota, esa escena acaba mal! ¡Quiero verla! A ver, unas muestras son enviadas desde el espacio, pero en el camino una de las cápsulas se rompe y el parásito que se encontraba adentro se escapa, chicos, se escapa y habita a un astronauta. Esto hace que el cohete se estrelle en la Tierra. ¡Uy, plom! Los paramédicos llegan y se llevan al astronauta que se encontraba herido. ¡Uf! Pero algo extraño sucede, chicos. El parásito ataca a los paramédicos. ¡Horror! ¡Qué asco! ¡Horror! Se produce un accidente y solo un paramédico sale de la ambulancia. Ella se encontraba herida, pero mágicamente, chicos, sí, 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 como escuchar, llegan, sus heridas se curan. Como si rezas a la Biblia. No, 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 está muy raro, está muy raro. Porque esto no es humano, esto no es humano, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es bujería. Así comienza Venom. Nuestro protagonista, el Venoso. Es un reportero de investigación que vive con su prometida Annie. Él se encontraba investigando a la Fundación Life. Y actualmente estaba siendo acusada de que realizaba pruebas en humanos, chicos. No, no, no. Indignante, ah, indignante. Él hace todo lo posible para sacar al descubierto estas pruebas. Y lamentablemente, esto hace que su jefe lo despida. Oh, desgracia. Y ya que gracias a su novia obtuvo estas pruebas, también la despiden, chicos. No, no, qué desgracia. Y por eso se casó con el Ground Show, man. Y rompa su relación con él. ¡Hala, no! Bienvenido a Club Carnal. Creo que a M&R lo han dejado. Ya seis meses después, Drake, el líder de la Fundación Life, realiza pruebas con tres parásitos que habían recuperado de aquel suceso, chicos. Y descubre que los parásitos necesitan un anfitrión para sobrevivir. Por lo que decide iniciar pruebas en animales. Ya que las pruebas estaban dando frutos, Drake decide realizar ahora pruebas en humanos, chicos, en humanos. La científica a cargo de la investigación comienza a preocuparse, ya que veía malas intenciones en la Fundación. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto se pone ruino. Es así que decide buscar a Eddie para que saque las pruebas al descubierto. Por otro lado, el parásito que escapó sigue tomando el cuerpo de más personas, chicos. Solo mírenlo. Acá uno, acá otro y así sucesivamente. Pobre niña, por cierto. Realiza la prueba con el primer humano, pero la simbiosis no se completa. Ya que este hombre no es compatible, chicos, no es compatible. El parásito termina destruyendo sus órganos y acabando con su vida. A Drake le vale, literal, le vale todo, le vale. Hasta lograr encontrar a un humano que sea compatible, chicos. Así que decide buscar a más humanos. ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! Mi corazón tiene... Esto me recuerda a lo que pasaría en Latinoamérica. ...al laboratorio. Gracias a la ayuda de la científica. Y dentro descubre a muchas personas a las que las habían infectado con el parásito. Logra reconocer a una mujer sin hogar que vivía por las calles cerca de su casa. La intenta liberar, pero al hacerlo, ella lo ataca y le traspasa el parásito, chicos. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Le dio una fuerza y destreza sorprendente Chicos Es que míralo, logra hacer increíbles maniobras Míralo, míralo, míralo Eddie llega a su casa Y comienza a sentir demasiada sed y hambre Además, al mirarse al espejo Siente que alguien le habla Él cree que se contagió de un virus En el laboratorio Más o menos Se encontraba tan desesperado Que va a buscar a Annie Ella se encontraba con su nuevo novio Que era doctor También te digo Qué rápido lo ha superado A lo mejor es que ya tenía este por ahí Mucha casualidad Así son todas Te olvidan rápido, gente Juntos lo llevan a un hospital Para que le realicen unos exámenes Ya en la Fundación Light Descubre que la científica estaba detrás De la infiltración al laboratorio Y en venganza Drake hace que le ataque un parásito Chicos, hasta acabar con ella No, no, no Qué desgraciado Ahora ya saben que el nuevo portador del parásito Es Eddie Uy, uy Se pone bueno, gente Se pone bueno Drake manda a sus guardianes a detenerlo Van a tener un problema Pero el parásito que lo habitaba No piensa igual Dice, baja las manos Qué haces Qué haces, que nos pones en ridículo Eso dice Míralo, míralo Ay, ay, ay Si no lo habéis visto Esta película es genial Drake se da cuenta que Eddie Ha sido el único que alcanzó la simbiosis Por lo que tienen un motivo más Para capturarlo Lo siguen persiguiendo Esta vez con drones Nuevamente comienza la lucha Eddie escapa con una moto Random Pero él logra escapar Revisando unas increíbles maniobras Y transformando su cuerpo En distintas formas No, no Qué, qué crazy Ah, qué crazy Gracias a ese parásito que lo habitaba Solo mira eso Qué surrealista Al fin logra detener a Eddie Y al caer se rompe varios huesos Chicos El parásito que llevaba Lo ayuda a sanar todos los huesos rotos Y descubre su verdadera caravana Su verdadera cara Miren No, no, miren Pero yo creo que Su forma es esa Y hasta se come su cabeza Azul Azul El parásito se comunica con Eddie Y le dice Yo creo que la forma Esta humanoide que tiene Es porque está dentro de un humano Yo creo, ¿no? No que ellos sean con esa forma ¿No? Tendría más sentido Que su nombre es Venomul El Venoso Y significa que los simbiontes Van en busca de nuevos mundos En donde puedan devorar A sus habitantes Ah, muy bien Y si Eddie lo ayudaba A llegar a un cohete Que iba a lanzar la fundación Al espacio Lo dejaría vivo Ay, bueno, así sí Antes de ayudar a Venom Eddie le pide ir a entregar Las evidencias Que sacarían a la luz El verdadero propósito De la fundación Online Sube al edificio De su antiguo trabajo Gracias a la ayuda De Venom Y cuando está de salida El Venoso Provinciales que lo apuntan Con armas Eddie esta vez Deja salir a Venom Él se defiende Y acaba con ellos Cosa fácil No mam Cosa fácil Y acaba bastante bestia Lo busca Y lo ve justo Cuando estaba a punto De comerse A un hombre Se asusta mucho Pero aún así Decide llevarlo al hospital Para que le hagan Más exámenes Así que Venom Le confiesa Que sus debilidades Son los sonidos altos Y también el fuego Al llegar al hospital El novio de Annie Le dice a Eddie Que el parásito Lo está matando Y que está afectando Su corazón Al oír esto Venom intenta callar Al doctor Y lo sostiene Del cuello Ala no no Que macabro Que macabro No 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 Pensaba que era Mi copa carnal Al ver esto Annie activa Una máquina De resonancia magnética Que hace un ruido Intenso Y debilita Al simbionte Y así Se separa Del cuerpo de Eddie Él aprovecha esto Y sale del lugar Luego de descubrir Que en realidad Venom lo estaba matando Chicos Y si 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 Por otro lado El simbionte Llamado Riot Que había escapado Del cohete Se había estado Transportando De un cuerpo A otro Matando a sus anfitriones Finalmente Se une al cuerpo De Drake Y lo convence De traer a sus simbiontes A la tierra Y yo supongo Que mata a la niña Esto es serio Esto es serio Los guardias Siguen buscando a Eddie Y esta vez Lo atrapan Saliendo del hospital Lo llevan con Drake Y él se da cuenta Que ya no tiene El parásito dentro Así que manda A que acaben con él Acá sucede Algo muy curioso Chicos Annie se une con Venom Para salvar a Eddie ¡Uy, uy, uy! ¡Moder de Dios! ¡Qué figurita tiene Venom! A sus captores Hasta acabar con ellos No, es que míralo Cómo come sus cabezas Cuando Eddie Vuelve a unirse a Venom Le confiesa Que gracias a Eddie Ahora ha decidido Ya no invadir la tierra Y comerse a sus habitantes ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Tenía el corazoncito Tenía el corazoncito Finalmente Venom unido Al cuerpo de Eddie Y Riot Al cuerpo de Drake Tienen su última batalla Chicos ¡Uy, uy, uy! Ambos luchan Y Riot Consigue unirse Al cuerpo de Venom Y formar un monstruo Más poderoso ¡Uy, uy! Solo míralo Solo míralo Al ver esto Annie activa un fuerte sonido Y esto hace que ambos simbiontes Se separen de los cuerpos Que estaban portando Ahora Drake y Eddie Pelean ¡Uy, pum, pum! Agárralo, agárralo ¡Pum, pum! A ver No No tiene No tiene posibilidades el otro El problema es esto Y se acaba la peli Pero aquí no acaba la cosa Venom logra nuevamente Integrarse con Eddie Y detienen el cohete Y lo hace explotar Acabando con Riot Y Drake El fuego llega a alcanzar a Venom Y también lo mata, chico ¡No, no, no! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Ay, Drake sí se murió! ¡En serio! O al menos eso es lo que creíamos Días después Annie y Eddie Se vuelven a encontrar Y aquí Nos damos cuenta Que Eddie Aún sigue portando A Venom en secreto ¡Está vivo! Juntos Se unen Para atrapar A malas personas Y acabar Con los criminales En fin Genial esta peli Que moraleja Si algún día Tendrá un virus Chequéate Puede ser coronavirus Eso es importante ¿Para cuándo el resumen De la BIP De Barbie Había leído Biblia Y digo Vale Pero Barbie No me lo imaginaba Creo que hay una escena Post créditos A ver Un dato curioso Originalmente Venom Iba a ser mujer Chicos Pero la idea No les parecía Muy convincente A los creadores Among Us